Un accidente en Zorril Avenida Colón. Vamos a la noticia que ocurrió esta mañana con Mónica Balmonia. Chicos, buen día, buen día para todos. Nos encontramos aquí en la Avenida Colón al 4900 en Villa Urquiza. Miren cómo ha quedado este Chevrolet Corsa color blanco tras impactar contra un poste del alumbrado público del cantero central. No se sabe qué le ocurrió a Mariano Gastón Loyola, de 40 años. Iba en dirección hacia La Calera cuando perdió el control de este vehículo impactando violentamente contra el poste de alumbrado público, el que quedó arriba del vehículo. Ustedes pueden ver en las condiciones en que ha quedado. Afortunadamente, este muchacho que venía conduciendo, Mariano Loyola, de 40 años, no resultó con heridas de gravedad y se fue por sus propios medios a su vivienda. Así quedó este vehículo a las 5.30 de la mañana. Aquí en Colón hay 4900. Adelante ustedes. ¡Gracias!